¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo. Porque nuestro compromiso de informarle al momento con veracidad, con profesionalismo, es nuestra pasión. Este mes de agosto en Antena Noticias estamos de manteles largos. Cumplimos tres años de trabajo constante, de ir adelante ante la velocidad de la información. Hoy, el compromiso de Antena Noticias es mayor y más firme. Que usted esté bien informado, rápida y oportunamente con nuestro estilo de presentar la noticia. Hoy, agradecer su compañía día con día nos recuerda que todo esfuerzo y trabajo duro vale la pena. La historia de Antena Noticias continúa, nos fortalece el contar con su confianza y con su tiempo. Nos impulsa el estar ahí al instante de la noticia. Seguir a detalle cada hecho, cada suceso que simbra a San Luis Potosí, a México y al mundo. Ser enlace de eventos que cambian la realidad, que mueven la visión actual. Este aniversario es un momento muy especial para todo el equipo de Antena Noticias. Queremos compartirlo con usted. Gracias por ser parte fundamental del éxito de este espacio informativo. Y vamos por más. Hoy en Antena Noticias. Lluvia de detenciones en el Estado. Chapitos pactaron captura. Maduro rompe con WhatsApp. Marc Anthony en San Luis. Las últimas de París 2024. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Les saludo con mucho gusto. Hoy martes 6 de agosto. Con mucha información, comenzamos. Al momento. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, candidata presidencial del Partido Demócrata, nombró hoy martes al gobernador de Minnesota, Tim Walts, como su compañero de fórmula para enfrentarse al expresidente Donald Trump en las elecciones de este 2024. Estadounidense quiso cargar su auto Tesla con un diablito en poste de la Comisión Federal de Electricidad. Su auto terminó quemado y se llevó consigo también a una casa. A un kilómetro y medio de Palacio Nacional, la residencia oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien ha mantenido una postura neutral al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su cuestionada tercera reelección, se ha erigido un refugio de venezolanos que justamente han huido de su país, donde dicen no hay libertad y mucha pobreza. Se trata de lo que los habitantes de la capital llaman la pequeña Venezuela, ubicada en la Plaza de la Soledad, donde también converge el Templo de la Soledad y la Santa Cruz. Decreto del presidente López Obrador prohíbe novatadas, agresiones y relaciones sexuales consensuadas dentro de escuelas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Con esto se refuerza el reglamento militar para evitar que otros cadetes pierdan la vida. La virtual presidente electa Claudia Chemba Ompardo convocó a una reunión este martes con gobernadores de la región centro del país. Entre los asistentes se encuentra Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí. Chemba Ompardo ha incluido en su agenda una serie de reuniones con más gobernadores en funciones y electos para planificar los proyectos y estrategias del próximo sexenio. El gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez dio inicio a una nueva edición de la Expo Empleo en la Plaza Principal ayer lunes. El evento busca proporcionar nuevas oportunidades laborales a los habitantes, respondiendo a las necesidades económicas y profesionales de la comunidad y reafirmando el compromiso del ayuntamiento con el bienestar social y la mejora continua en la calidad de vida de las familias. Y para que vaya calentando motores, mire, por primera vez en su historia la carrera panamericana culminará aquí en San Luis Potosí. La competencia automovilística que recorrerá ocho estados en siete días promete ser una jornada llena de emoción y admiración para los potosinos. El director del deporte municipal en la capital, Luis Fernando Alonso, detalló que originalmente San Luis Potosí no estaba contemplado en la ruta de la carrera. Sin embargo, debido a las afectaciones por lluvias en Nuevo León, se decidió que la meta final se estableciera aquí en la capital potosina. Un enfrentamiento ocurrido la tarde noche de este lunes en la carretera Matehuala a la altura de la comunidad de Núñez en Guadalcázar dejó como saldo tres integrantes de un grupo delincuencial abatidos. Efectivos militares de la Guardia Nacional enfrentaron a presuntos delincuentes integrantes de un grupo delictivo dentro de los operativos de seguridad que mantienen en la zona. Y ayer lunes por la tarde miré un vehículo Jeep en el que viajaba una familia cayó a un barranco en el camino de Real de 14 hacia Estación 14, dejando un saldo trágico de dos personas fallecidas y varios heridos. Entre las víctimas se encuentran un adulto y un menor de seis años, mientras que cinco personas resultaron lesionadas. Y siguiendo con temas de seguridad, durante el fin de semana, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí reportó la detención de 25 personas en la capital del Estado y su zona conurbana, esto por su presunta implicación en distintos delitos. Los detenidos fueron puestos a disposición de los jueces, quienes determinarán su situación legal. Las detenciones realizadas por policías preventivos están relacionadas con delitos como posesión de sustancias prohibidas, infracciones a la seguridad vial y portación de armas prohibidas. Entre los aprendidos se encuentran 19 hombres y una mujer que tenían en su poder diversas drogas. Además, dos individuos fueron detenidos por conducir de manera imprudente y tres más por portar armas prohibidas. Los elementos de seguridad que efectuaron los arrestos informaron a los detenidos sobre las razones de su detención, les notificaron sus derechos, les realizaron una evaluación médica y los trasladaron a la Fiscalía General de Justicia. Pero falta mucho por hacer. Y es que, mire, según el informe diario de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mes de julio cerró con un total de 448 automóviles robados en el estado potosino, colocando a San Luis Potosí en el noveno lugar nacional en robo de vehículos. Joaquín Yovidio Guzmán López Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, acordaron con el gobierno de Estados Unidos la entrega del primero para dar beneficios al segundo preso en ese país. Así lo aseguró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, hasta el momento, bueno, se desconoce cómo es que Ismael El Mayo Zambada fue asegurado junto con Joaquín Guzmán López el pasado 25 de julio en un aeropuerto de Texas, Estados Unidos. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 6 de agosto en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad Federal dijo que en Estados Unidos hubo un acuerdo entre las personas que están en reclusión, Ovidio Guzmán, con las personas que están libres, Joaquín Guzmán López, y hubo también un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva, para que fueran justamente entregarse a Estados Unidos. La funcionaria federal dijo que esa es la información que hasta el momento ha sido compartida por el gobierno estadounidense y que fueron capturados en el país vecino del norte sin la intervención de México. Seguiremos pendientes. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. Por WhatsApp, a través de teléfonos códigos Colombia, Perú. WhatsApp, aquí estás chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Nicolás Maduro sigue empeñado en combatir los demonios occidentales. Ahora arremetió este lunes contra WhatsApp, después de varios días atacando a TikTok, Instagram, Elon Musk, Mark Zuckerberg y otros estandartes de la tecnología y las comunicaciones. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp porque la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces dice yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Arengó el presidente pueblo bajo la lluvia y rodeado de una marcha juvenil montada este lunes por el chavismo. El jefe bolivariano que usa todas las redes sociales para la propaganda prometió que pasará sus contactos a Telegram y Wish Up. Horas más tarde, durante la emisión de su programa con Maduro Más, el mandatario Mire retransmitió en directo la desinstalación de la aplicación de mensajería instantánea como si se tratara de un exorcismo revolucionario. Maduro aconsejó realizar lo mismo a las familias venezolanas y a los jóvenes. Bueno. A unos días de que arranque se anunció que el cantante puertorriqueño Mark Anthony se presentará en la Feria Nacional Potosina edición 2024. Así lo confirmó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. El concierto, que será gratuito, se llevará a cabo en el Foro Teatro del Pueblo el 21 de agosto. Y de igual manera, bueno, Gallardo Cardona hizo un llamado a la población a informarse sobre los conciertos y la cartelera oficial de la feria a través de páginas oficiales y medios de comunicación. Kaoli Bast, de la Polinesia Francesa, ganó la medalla de oro en soft masculino. Mientras, mire, que el estadounidense Caroline Marks ganó la medalla de oro en la prueba femenina en los Juegos Olímpicos de París, ahí en Tahití. Hace unas horas, el mexicano Marco Verde derrotó al pugilista británico Lewis Richardson, logrando avanzar a la gran final de boxeo de 71 kilos. Como México no hay dos. Letrero del paradero de Pantitlán deslumbra en París 2024. Esto tras la emocionante rutina del equipo mexicano de natación artística. Definitivamente como México no hay dos. Siga minuto a minuto tal información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente martes, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!